Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de senderismo. Hoy haremos una ruta circular en la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama, disfrutando de la primavera de 2024, todavía en pleno splendor. Ascenderemos a la Peña Cítores, extrema occidental del macizo de Peñalara, que tiene el pico más alto que hay en la Comunidad de Madrid, por un sitio poco habitual, los Boquetes de Majalgrillo. Y regresaremos por los pinares donde transcurre el Camino Viejo del Paular. Además, disfrutaremos de las pozas y saltos de agua del arroyo del puerto del Paular antes de convertirse en el río Erena. Una rota solitaria y diferente a la que nos encontraría que nos acompañaras. Así que vente a disfrutar con nosotros. Salimos desde el puente de la Cantina, lugar de inicio de numerosas rutas de la sierra de Guadarrama y que tiene un aparcamiento perfectamente habilitado. Salimos hacia el norte del aparcamiento, lo que vemos ahora, por un camino bastante ancho. Desde el inicio comienza el ascenso. Aquí vemos a la derecha la vereda de la Canareja, aunque nosotros vamos a tener que seguir ascendiendo. Por este sendero que sale a nuestra izquierda. Al principio es una senda bastante difusa, pero enseguida se vuelve a hacer más pedregoso y claro. La subida es esforzada, pero enseguida empezamos a tener preciosas vistas de la sierra de Guadarrama. Llegamos a la pista que a la izquierda nos lleva hasta Balsain y el Palacio de la Granja, pero nosotros simplemente la cruzamos para continuar nuestro ascenso. El camino se convierte en una senda difusa y poco transitada y que transcurre por un precioso pinar. Según ascendemos el paisaje va cambiando. Empiezan a aparecer los piernos y nosotros nos dirigimos a la fuente de los ceniceros. Situada en el paraje conocido como Tetas de Vaca. Aquí puedes llenar la cantimplora si te hace falta agua. Además está muy fresquita. Seguimos ascendiendo y empiezan a aparecer las rocas. Así que estamos cerca del boquete bajo de Majalgrillo. En el boquete bajo de Majalgrillo podemos disfrutar de preciosas vistas cuando la niebla lo permite. A veces lo permite. ¡Gracias! 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 En el boquete alto de Majalgrillo la niebla nos da un respiro y podemos disfrutar de las vistas de Siete Picos, La Mujer Muerta o El Montón de Trigo. ¡Una maravilla! Hoy me acompaña Gema, la que vemos su vida en el mirador del cancho, mientras yo me dirijo a la fuente del mismo nombre. Que también tiene un buen chorro de agua para llenar la cantimplona. Suele ocurrir eso. En las fechas en que menos se necesita corre el agua. Cuando está seco en verano no corre ni gota. Pero bueno, así es todo. Y poco a poco estamos llegando casi a lo alto de la cima. Este es el mirador del cancho que tiene vistas de San Ilefonso, el embalse del Pontón y por supuesto toda la sierra. Y aquí vemos los árboles que tienen todavía restos de nieve. ¡Precioso! Pues continuamos subiendo por el cancho de los alamillos hasta llegar al pequeño y coqueto refugio. De Cítores, también conocido como refugio del cancho. Es muy pequeñito pero está muy limpio y sirve para refugiarse en una tormenta. Dejamos el refugio y vamos por el camino de Peña Cítores recorriendo su extensa loma. Aquí hay numerosos restos de la guerra civil, del batallón alpino español, del bando republicano que estuvo por estas cumbres. Aunque estamos en primavera los árboles, nos recuerdan que hace poco que hubo nieve. Por la loma, ahí a la derecha, al fondo, podemos divisar ya Peña Cítores. Y por detrás nuestro ya empezamos a ver muy alejado el refugio. Pues llegamos a lo que creemos que es la cumbre de Peña Cítores. Es situada a 2.181 metros de altitud y que tiene ahí como una especie de hitos que nos recuerdan que esta debe ser la cumbre. Y recorriendo el cerro de la fuente de los pájaros vemos estas trincheras, restos de la guerra civil, perfectamente conservadas. Y por este coqueto sendero llegamos a la fuente de los pájaros, que, aunque tiene menos agua que las otras, también tiene un hilito de agua que nos ayuda a recargar la cantimplona. Siempre lo digo, cuando normalmente no hace falta, porque el tiempo tampoco es de mucho beber. Pues al fondo vemos la pedriza que hay bajo la carretera que va de Cotos a Navacerrada, antes de internarnos en la senda del Batallón Alpino, también llamado Camino de Peña Cítores, y que por la loma de Dos Hermanas nos va a llevar hasta el puerto de Cotos, en una bajada bastante importante. Esta senda del Batallón Alpino está señalizada por unos círculos amarillos en los árboles. Cruzamos la cerca que nos indica que el puerto de Cotos está cerca. Y también venta a Marcelino, donde nos vamos a comer unos judiones y unos huevos con chorizo que nos van a dejar como nuevos. Regado por unas cervecitas nos van a dar una fuerza nueva para continuar nuestra ruta por el camino viejo del Paular. No sé si os he dicho, pero me encantan estas rutas que a mitad de ruta puedes comer con mesa y mantel. Pues empezamos a pasear por los pinares de Balsaín cruzando arroyos, que algunos llevan bastante agua. Llegamos a la pista que hemos cruzado esta mañana y que va a Balsaín y al Palacio de la Granja. En esta ocasión nosotros nos vamos a la izquierda para cruzar, bueno, o ver la pradera de la Baqueriza de aquí a nuestra derecha. Por aquí también podríamos volver al puente de la Cantina por la vereda de la Canaleja, pero nosotros seguimos para llegar hasta el arroyo del puerto del Paular, que vamos a cruzar por este puente de madera, que además está casi nuevo. Ahora vamos a dejar el GR10 para ir por este senderito que nos va a llevar por el margen derecho del arroyo. ¡Gracias! Muy bien Después de disfrutar de este precioso sendero, estamos cerca de terminar la ruta. Os dejo la descripción y un mapa de la misma a continuación. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima ruta. ¡Hasta siempre, senderistas! Comenzamos a ascender desde el puente de la Cantina por la Solana, la Canaleja y Majarrompe. Hasta que llegamos a desviarnos a la fuente de los ceniceros. Hay que desviarse un poco la ruta para verla. Continuamos ascendiendo por el Boquete Bajo de Maljalgrillo, el Boquete Alto para llegar a la Fuente del Cancho y al Mirador del mismo nombre. Un sitio precioso para disfrutar de las vistas. Llegamos al pequeño refugio de Peñacitores y recorremos el Cerro de la Fuente de los Pájaros hasta llegar a la Cumbre de Peñacitores. Y bajar a la Fuente de los Ceniceros para, por la Loma de los Hermanos, ir por la senda del Batallón Alpino hasta el Puerto de Cotos. Desde el Puerto de Cotos empezamos a recorrer los Pinares de Balsaín por el Camino Viejo del Paular, pasando por el Arroyo del Infierno y el Arroyo del Inciesto. Corrido hasta que llegamos a un puente de madera por el que cruzamos el Arroyo del Puerto del Paular y vamos a coger una pequeña senda que nos va a llegar por el margen derecho del río. Ya solo nos queda continuar por la senda disfrutando de las pozas y los saltos de agua que hay en el río, cruzar el Arroyo del Cancho, llegar a la cascada del Arroyo del Benerillo y ya terminar esta preciosa ruta.